Hola que tal mis amigos, les habla su amigo de siempre Rolly Mix no sin antes agradecerle el apoyo incondicional a toda la gente que nos ha seguido a lo largo y ancho de toda la hermosa República Mexicana hoy quiero brindarles por medio de esa transmisión, de ese comercial desearles un feliz, feliz navidad, feliz año 2015 con todo el corazón en la mano, su amigo de siempre Rolly Mix que tengan mucha paz, mucho amor y sobre todo salud que Dios los bendiga, de su amigo Rolly Mix a ustedes les gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video